Ha sido una catástrofe muy grande, la casa, el negocio, todo estaba mojado, entrepado. Cuenta propinta, si yo tengo una carpintería y se me mojó completa. Por mucho que lo subí, el agua penetró y entró y me subió, me mojó todo. Donde vivimos está bajo de agua nuestra vivienda, no sabemos si tenemos afectaciones porque no hemos podido pasar. Subimos las cosas, pero según el nivel que subió se han mojado, pensamos que se hayan mojado algunas cosas porque no pensábamos que iba a subir tanto. Ha de haber subido casi, porque otras veces ha subido aquí más o menos, ha de haber subido aquí casi el cuello dentro de la vivienda.